Perita de la Esperanza presenta El Sorteo Loto En Loto tenemos la suerte de premiar a miles de hondureños que han confiado y han convertido sus sueños en realidad Muy buenos días, el Estela Evidente y Radio Escucha Hoy es 18 de junio del año 2019 y ya son las 11 en punto de la mañana Y no hay nada mejor que comenzar su día multiplicando su dinero Así que demos inicio ganando 4 mil veces su inversión con premiados y mil veces con premiados mix Les sea mucha suerte porque a continuación vamos a conocer el primer número ganador Primer dígito 5, segundo dígito, atentos 2, primer número ganador, 52 Conocemos el segundo número ganador porque dos números son mejor que 1 Primer dígito, 0, segundo dígito 1, segundo número ganador, 01 Reitero los dos números ganadores, 52 y 01 Continuamos la diversión ganando un millón de lempiras con la jugada millonaria de Vega 3 Les sea mucha suerte porque a continuación vamos a conocer el primer número ganador Y este es el 85, segundo número ganador, atentos 94, tercer y último número ganador 16 Reitero los tres números ganadores, 85, 94 y 16 Señores, ha llegado el momento que tanto me estaba esperando para hacer de sus sueños una realidad con la diaria Pero antes les comento que en el sorteo de las 9 de la noche el número ganador fue 21 con su símbolo de sueños pájaro En el cual se estuvieron pagando más de 5 millones 300 mil lempiras Mucha suerte porque conocemos el primer dígito 4, segundo dígito, atentos 0, número ganador para la diaria 40 con su símbolo de sueño cielo Otros números que le relacionan son el 97 y el 99 En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar como el número derecho Mucha suerte para todos aquellos que invirtieron con más 1 Y este es el 6, número ganador para la diaria 40 con su símbolo de sueño cielo Y para más 1, 40 más 6, muchas felicidades Espero han sido muchos los afortunados ganando en este día Y no olvide que el loto en cualquier momento te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron